Yes, me dejamos la original de reggae y yo con chamita Los nales de Jumpeo, como dice Tona J.K. Zappian Music Yo soñaba con llevarte al altar Soñaba con llevarte al altar Soñé con un amor muy real Yo me siento tan solo porque tú no estás Me mandan un mensaje de cuando me mando Yo me siento tan solo porque tú no estás Me mando una señal pues quiero ir a buscar Yo me siento tan solo porque tú no estás Me mando un mensaje de cuando me mando Yo me siento tan solo porque tú no estás Me mando una señal Yo estoy cansado de esperar por ti y de ver Descontrolado y no sé qué hacer Un mensaje de cuando me mando un mensaje de cuando te mando Soñaba con llevarte al altar Es ilucionado y no sé por ti No, you make it so hard just to be with you How you play, I'm so tired of waiting on you What you break away is too much of reality All I have is just memories that people need No, I can't eat, I can't breathe I don't wanna be, if living is without you I don't wanna live, I don't wanna give But I must go, I gotta find a way Gotta clear my mind, gotta get my life together Gotta break the guard up off so I can make it true I'm so tired of putting on you Less control of my life, my beliefs are blue Don't know what to do, I'm so messed up Like I'm over without the pena Nowhere to go, I'm lost, I tell you all my GPS You want my suena In this picture of uncertainty Spir so sad and lonely cause you're not here with me I was your queen, you want my queen, you want my Cinderella I'm looking back to all my beats No one singing, I'm compelled I'm moved to you, and I feel like I'm blind My workout's blue, and I can't believe I'm standing for you, there's no other guy With things I do, just to see you She's gonna think about you, and I feel like I'm blind Bein' so blue, and I can't believe I'm gonna say something about you Because you're blind, you think I'm gonna tell you Solo, solo acútero No, 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 no No, no, no Soy con una mormonea No te siento tan solo porque tu no estas Descontrolado No sé qué hacer No estoy dejado Solo va a ser Desilusionado Y no sé qué decir Porque ya vamos a llevarme a la calle Soy solo un amor muy real